Nosotros, a pesar de este cóctel que tenemos, bastante adverso, vemos unas perspectivas positivas para la renta fija. Ya no solo por valoraciones, vemos que la renta fija ha sufrido mucho, al igual que otros activos, y se ha llegado a posicionar en un punto muy atractivo, sino también porque lo que vemos es que la situación de las empresas, la situación de los emisores de crédito financiera, es muy saludable. Lo que hemos observado es que ha habido muchas compañías que se han refinanciado a costes muy bajos tras el COVID-19 y se han situado en un paradigma, en este paradigma nuevo de mercado que tenemos ahora, con una posición en tesorería muy saludable. Sí, pues ahora mismo donde vemos más oportunidades es fundamentalmente en la deuda financiera y especialmente también en el crédito high yield. ¿Por qué crédito high yield? Bueno, con todas estas medidas de los bancos centrales, creemos que es un activo que se va a resistir más, va a resistir más y va a tener un, no un beneficio, pero bueno, los efectos van a ser menos perjudiciales que en otros segmentos de la renta fija. Además, lo que vemos es que muchos bonos corporativos hoy en día están cotizando a niveles que no refleja la calidad intrínseca de la propia compañía. Creemos que un fondo con vencimiento objetivo te va a dar un horizonte de inversión que previamente es conocido, te va a dar un objetivo de rentabilidad y luego te va a ofrecer un perfil de riesgo decreciente. Es decir, el riesgo se va a ir amortizando con el paso de los años hasta que venza el propio fondo. ¡Gracias!